¡Pan comido y oro molido! ¿Verdad, chicos? ¡Avalancha! ¡Avalancha! ¡Vamos! ¡No! ¡Esperen! ¡Vuelvan! ¡No me dejen! ¡Se supone que soy yo quien debe ganar! ¡No quiero quedarme aquí! ¡Para siempre! ¡No, no, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Para siempre es demasiado tiempo para estar atrapada en el cañón letal! ¡Digo, es casi... ¡Para siempre! ¡Algo pony! ¡Cualquier pony! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Wow! ¡Respondieron a mis plegarias! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Tú! ¡Ay, no! ¡Ahora no solo estaré atrapada aquí para siempre! ¡Estaré atrapada con la tortuga más fastidiosa del mundo! ¡Estoy perdida, en serio! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya que se calificó! ¡Rápido! 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 ¡Estoy feliz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Algo no está bien aquí ¿Y Rainbow Dash? ¡Cascos galopantes! Hubo una avalancha allá ¡Rainbow! ¡No hay eso! ¡Miren! ¡Es la tortuga! ¡De tierra! ¡Como sea! ¿Y está cargando algo en el caparazón? ¡Es Rainbow Dash! ¡Es ella! ¡Es Rainbow Dash! ¡Es Rainbow Dash! ¡Es Rainbow Dash! ¡Es Rainbow Dash! Tal vez deberíamos reunirnos a la mitad ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, pequeñín! ¡Ay, qué alivio que no estés herida, Rainbow! Solo me orgullo Desde luego espero que todo este horrible polvo haya valido la pena ¡Achú! ¡Claro que sí! Eso quiere decir que Rainbow tendrá su propia mascota desde ahora Ah, gracias Lo que hiciste, te debo una Rainbow, tu nueva mascota está por aquí esperándote ¡Oh! ¡Qué bien vuela! ¡Guau! ¡Seguible! Ah, claro Sí Eso Ah, ¿qué te pasa? Tienes tu mascota perfecta, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor como querías, ¿recuerdas? Puede volar y no es una ardilla ¿Cantamos algo sobre eso? Un halcón se ve bien contigo, Rainbow Tranquilo, amigo No hay nada que temer El halcón sí se ve muy bien Tiene absolutamente todo lo que quería en una mascota ¿Vida? Pero yo dije que quien cruzara la línea de meta conmigo podría ser mi mascota Así es, si dijiste eso, si dijo eso, esa era la regla Y el único competidor que cruzó la meta conmigo Fue el único que se detuvo a salvarme cuando necesitaba ayuda ¡La tortuga! ¿Pero qué hay de la...? Miren eso Incluso sonríe lento ¡Sí, es cierto! ¡Spike! ¡Toma dictado! Querida princesa Celestia Antes pensaba que los atributos más importantes que había en una mascota o en cualquier buen amigo Eran habilidades físicas competitivas Pero ahora sé lo absurdo y superficial que era eso Hoy aprendí cuál es realmente la cualidad más importante Cierta clase de espíritu La perseverancia Una actitud de asertividad y de no rendirse Que es el sello de un verdadero ganador Y esta tortuga los tiene Tenacidad Salud No puedes detener a ese pequeñín Es como... como... Un... ¡Tanque! Pero Rainbow No querías una mascota que no pudiera volar porque te mantendría en tierra y te retrasaría ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos, Tanque! Llegaremos tarde a nuestra primera sesión de juegos de mascota Pony ¡Mario para qué señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tanque! ¡Vamos, Tanque! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, transactionale! ¡Vamos, talenta, V��니다! ¡Vamos! Gracias por ver el video.